Lo mejor es que lo hemos definido tal cual, es violencia política, es violencia verbal contra la ministra Irene Montero y es absolutamente condenable. Ha sido un punto de inflexión porque los ataques ya venían de atrás. Desde hace mucho tiempo se insulta a Irene Montero y lo mejor de todo es que por fin ha salido desde todo el gobierno a decir que eso es violencia política y que quien la silencia además está colaborando con ella. Bien que el PP lo haya criticado a posteriori pero no se levantó en el Congreso y la reacción tiene que ser inmediata porque la violencia política contra las mujeres y contra Irene Montero no se puede tolerar. Sí, las leyes del Ministerio de Igualdad han sido muy atacadas desde el inicio de legislatura, existe y existe con gobiernos progresistas además. El PP no tiene Ministerios de Igualdad. Pero por ser objetivos sobre lo que ha pasado y si es el Ministerio de Igualdad, en cualquier caso, la ley generaba una alarma social y que afecta a agresores sexuales, a violadores y la polémica es absolutamente comprensible. Había, llamemos la grieta o no, ya se ha reconducido la situación, el fiscal general del Estado o parte de la situación con ese dictamen ya no va a ser automático. El debate ha sido interesantísimo pero también ha sido exagerado. Hubo un momento en el que parecía que había autobuses de violadores saliendo de las cárceles por todo el país. No, había una cuestión jurídica que había que corregir y se está corrigiendo y lo tiene que terminar de corregir el Supremo. Cuando Irene Montero salió diciendo que los jueces eran machistas o que algunos jueces eran machistas y que las resoluciones eran machistas, yo creo que se equivocó porque cuando hay una alarma social como la que se generó el día que empezamos a conocer las revisiones de agresores y de violadores, la responsabilidad de una ministra es explicar a la sociedad qué está pasando. Y hubo antes una acusación que se entendió como generalizada antes de la explicación. Y la explicación es lo que corresponde a la responsabilidad de las políticas. El gobierno de coalición yo creo que no tiene peligro, va a llegar hasta el final. Pedro Sánchez ya ha anunciado que no va a haber adelanto electoral, las dos citas electorales se van a mantener, pero la tensión política dentro del seno de la coalición es evidente, hay un tripartito de facto y la incógnita está en cómo van a aguantar Yolanda Díaz y Podemos. Es de las mejores noticias porque venimos de un contexto de crisis y son la imagen de que el gobierno llega muy fuerte a esta última recta de cara a las elecciones generales. En julio dudábamos de esos presupuestos y ahora tienen más apoyos que nunca cuando los últimos presupuestos Rajoy no los llegó a sacar. Pedro Sánchez, con una coyuntura multipartidista, los saca con apoyos de sobra. Feijóo no consigue dibujarse ni como líder de un PP con un programa económico definido y atacar el secesionismo, atacar los pactos con Bildu, no creo que tenga demasiado recorrido electoral. Feijóo en cada cara a cara ha estado cada vez más duro, cada vez más bronco, cada vez más agresivo contra el gobierno y si esa es la estrategia de campaña del PP de cara a las generales, me parece que le desdibuja y le deja como un líder más débil de cara a lo que había vendido como líder de pactos de Estado. Ha desaparecido ese Feijóo y lo que hay es un Feijóo bronco mucho más parecido a Pablo Casado. Si consideramos el efecto Feijóoo como el reflejo de las encuestas, habría que decir que el efecto Feijóoo ha desaparecido. Las encuestas no solo van bajando un poco Feijóoo, sino que se ha frenado la fuga de votos, el drenaje de votos desde Vox al PP y también se ha frenado la fuga de votos desde el PSOE hasta el PP. Elías Bendodo, el secretario de Organización del PP, el coordinador del PP, decía hace unos días las casualidades no existen. Hay dos portadas del mundo que con fuentes anónimas del Partido Popular señalaban a Feijóo el camino por el que tenía que ir. Uno, el de romper el pacto con el Poder Judicial y el pacto se rompió. Fueron poquísimas las horas que Feijóoo aguantó la tensión. Ese pacto estaba cerrado, estaban elegidos hasta los suplentes del Poder Judicial y decidió dejar la justicia empantanada, incumplir un mandato constitucional y estar alineado con esas fuentes anónimas que le pedían romper el pacto. Ese mensaje de con este Pedro Sánchez es antipolítico y responde más a esa dialéctica que tenía Pablo Casado. Si Isabel Díaz Ayuso no está condicionando a Núñez Feijóo, lo parece. Y en política las apariencias en este caso lo son casi todo. A mí me parece que sí que le está condicionando, que hay un efecto de arrastre, que Feijóoo no ha sabido mantener el pulso en decisiones clave, que cuando él prometió, Feijóoo prometió, voy a llegar a un pacto con el Poder Judicial, luego lo incumplió. Y lo que parece es que efectivamente Ayuso está arrastrando a Feijóo o la corriente de Ayuso. La ruptura que hay entre el espacio de Yolanda Díaz y Podemos es preocupante, pero es más preocupante la figura de Pablo Iglesias para la representación de este espacio. Y digo porque Pablo Iglesias no tiene un cargo orgánico en Podemos. Pablo Iglesias es quien está repitiendo los mensajes más duros, esos insultos que se corresponden con frases que ha dicho Yolanda Díaz pero que luego parece que no van dirigidas a Yolanda Díaz. De nuevo, si lo parecen, tienen el mismo efecto. Y siempre ocurre que es Pablo Iglesias quien ataca frontalmente o quien está intentando reivindicar el espacio de Podemos desde el enfrentamiento. Cuanto más habla Pablo Iglesias, menos se escucha a Ione Belarra. Eso, perdonadme, no sé si lo calificaría de machista, pero sobre todo, y lo fundamental, es que no le deja su espacio político. Sabemos los periodistas que entre Ione Belarra y Yolanda Díaz sigue habiendo comunicación. Y lo que parece, cada vez que habla Pablo Iglesias, es que la comunicación está absolutamente destruida. El espacio de Sumar tiene mucho trabajo por hacer todavía. No es fácil unir candidaturas, unir marcas políticas. No fue fácil tampoco para Pablo Iglesias, no va a ser fácil ahora para Sumar. Y que lo consiga, de eso depende la reelección del gobierno. La pregunta es cuánta tensión puede aguantar ese espacio sin que se rompa y ponga en riesgo la reelección de la coalición de gobierno.